Filetear, preparar y cocinar el salmón. En tres maneras. Con los educadores comunitarios de la salud pública. Paco, Jenny y Roxana. Filetear salmón. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paco Ramos y vamos a hacer una demostración de cómo hacer filetes de este salmón. Hola, mi nombre es Jenny y me gustaría saber cómo filetear el salmón para la salud de mi familia y mi embarazo. Aquí, como ya puedes ver, ya le sacaron la vena que tiene aquí donde se concentran los contaminantes y la cabeza también ya se tiró. Primero, identifique dónde están las espinas o huesitos. Empujarlas hacia adentro cuando empiece a cortar. Ok, vamos a proceder a cortarlo. Corte y quite la cola. Y continúe cortando la línea central hasta la cola. Separe los dos lados del pescado. Y corte por la línea central, separando el pescado entre los dos lados. Quite la grasa de la carne. Entonces, vamos a quitar la piel con un cuchillo afilado. Y quite la piel empujando el cuchillo entre la carne y muy cerca de la tabla de cortar. Voltee el filete para ver si le queda alguna piel. Quite la piel que queda moviendo el cuchillo entre sus dedos y la carne. Ahora corte el filete en pedazos más pequeños. Depende en cuántos pedazos quiere cortar. Vamos a poner estos aquí. Y vamos a limpiar la otra parte. Vamos a cortar esta parte que está muy dura. Y que esta es parte de la piel. Agarre la espina central con una mano y corte la carne directamente debajo de los huesos. Todavía tiene más carne aquí, pero eso lo vamos a poner a un lado para hacer otra cosa. Verifique que no hayan quedado huesos. Limpie la superficie. Después agarre la piel para limpiar el otro lado. Amso, Paco, ¿por qué es la razón en que quita la piel al salmón? Buena pregunta. Es porque aquí hay una grasa que no es muy recomendable para ti, que estás embarazada. Y aquí es donde se acumulan todos los contaminantes. Entonces, no es recomendable comer esa parte. La mejor parte del salmón es esta, donde encuentras todo tipo de nutrientes que son muy saludables para ti y para tu bebé. A cocinar. Pescar saludable en el río Duwamish. Pescamos salmón. Continúa la serie. Ensalada Caesar con salmón. Sazonado la plancha. Recuerda, el único pescado del río Duwamish que es seguro para comer es el salmón. Ciertas especies de salmón, especialmente chum, ko, ping o soqueye, son seguras para comer de 8 a 12 porciones al mes. Para el salmón más saludable, recuerda quitar la piel, la cabeza y las tripas del pescado, especialmente si estás embarazada o amamantando. Para más información, visítanos en kingcounty.gob.duwamis-fishing. Thank you, and enjoy your salmon.